desde estos instantes queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional, Audiencia Pública. Audiencia Pública. Pentan loas con viva emoción. En hoy tus hijos te júbilo en tiros, canitan loas con viva emoción. Morren ya esta de doble pasado Que se agite tu llama y ardor Ya lo huircas, te incundan sus glorias Que ella tupa tu superior valor Que perenne en los hilos sostentes Tus plazones, tus galas viril Y a la patria, sus sienes remoces Con diatemas de palma y laurel Y a la patria, sus sienes remoces Con diatemas de palma y laurel Al Johan, Uco, tierra, la vida De hidalguía y sin par tradición Que hoy tus hijos de júbilo henchidos Cantan loas con vive emoción Que hoy tus hijos de júbilo henchidos Cantan loas con vive emoción Huanco, que viva Huanco Que viva el Perú Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública Tengan todos ustedes muy buenas tardes Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras Don Cristóper Chian Santa Cruz Quien nos acompaña en el control maestro Del canal doce de televisión JSB Que se transmite desde Huanco, Perú Por el megacable canal doce Quien tiene el gusto de hablarles Esteban Soriano Arrieta Les damos un fuerte abrazo Y un apretón de manos Y esperemos que se encuentren muy bien Saludos a Juanito Guamali De Cable Huánuco, canal trece Quien retransmite nuestro programa De seis de la tarde a siete de la noche Cable Huánuco, canal trece Y por supuesto saludos también para Rosita Jaramillo Silva Quien está en su radio Chincha y Suyo En la provincia de Dos de Mayo Su capital, la ciudad de La Unión Radio Chincha y Suyo Con sus filiales de Yata y Chavín de Parialca La Universidad de Huanco convoca el examen de admisión Para escolares del quinto año de secundaria UDH Somos una universidad licenciada por SUNED Con docentes de alto nivel Modernos laboratorios Transporte gratuito Y moderna infraestructura Inscripciones presenciales en el Giron El Milio Alizán 871 en Huanco Y en Tingo María Giron Cajamarca 815 Examen de admisión 26 de noviembre No terminó Que tan lejos quieres ir Deja huellas imborrables Comienza a vivir El futuro espera verte Llegar el mundo Gira a gran velocidad No te detengas Hasta la meta alcanzar Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti la fortaleza Que te ayude a seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo que perder Naciste para triunfar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco 14 carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sastrería y novedades cajas el arte del vestir venta de las mejores telas y casimires barrington, fifty fifty, cardiff y polistel, confección y venta de vestidos para novias, ternos para novios venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños, los más elegantes vestidos de noche y ahora nuestro servicio de lavandería, sastrería y novedades cajas, el arte del vestir Girón Aptau seiscientos sesenta y cinco WhatsApp nueve seis dos novecientos nueve novecientos veintidós Dieguito Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla hospédate a unos metros de nuestra plaza de armas en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía habitaciones cómodas y climatizadas simples, dobles y matrimoniales con baños privados agua caliente servicios de TV por cable y wifi en todas nuestras habitaciones que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Girón General Prado seiscientos setenta y uno Dieguito La Universidad de Huenco convoca el examen de admisión para escolares del quinto año de secundaria UDH Somos una universidad licenciada por SUNED con docentes de alto nivel modernos laboratorios transporte gratuito y moderna infraestructura inscripciones presenciales en el Girón Hermilio Alizán ocho siete uno en Huenco y en Tingo María Girón Cajamarca ochocientos quince Examen de admisión veintiséis de noviembre Muy buenas tardes muy buenas noches y muy buenos días amigos oyentes y televidentes de audiencia pública En realidad el día de hoy tendremos un programa muy especial dedicado a Huenco porque ya se acerca el día treinta el día que tenemos que celebrar nuestra música huanuqueña el día de la música huanuqueña pero tenemos que conocer y saber quiénes han sido los principales músicos de antaño cómo se han formado las bandas etcétera y para ello verán ustedes un especial que tenemos el día de hoy conversaba con César Reategui sobre el problema de la guerra a la que yo le llamo la tercera guerra mundial porque falta poco para que sea la tercera guerra mundial si ya no lo es porque César Reategui me ha enviado sus comentarios y yo conversaba con él esta mañana y le decía a César que el domingo en el programa Panorama se presentó el general Arriola y hubo una pregunta de Mávila Huertas que le dijo si se estaba trabajando en la inteligencia etcétera y él le dio una respuesta como que me hubiese escuchado hace un mes porque yo pedí hace un mes o algo más en reiterados programas que venga el FBI al Perú ¿por qué? porque no si bien es cierto que tenemos policías pero no saben de inteligencia si bien es cierto que tenemos militares no saben de inteligencia y si usted ve las películas del FBI o de la CIA tienen gente de inteligencia y contra inteligencia y contra inteligencia César Reategui que es columnista del programa audiencia pública periodista del diario expreso él sí sabe de inteligencia y contra inteligencia pero no es convocado por el gobierno que le contestó el general Arriola a Mavi la huertas le dijo hemos traído al FBI han llegado capacitadores del FBI para capacitar a 40 militares o sea que no estábamos equivocados no estoy equivocado yo respeto a la policía nacional a sus generales coroneles a su director a todos pero lo que sí tengo que decir es que no están preparados y si los hay alguien está poniendo piedras en el camino y si esta debe ser una decisión del poder ejecutivo pues deben de hacerlo ¿qué espera la señora Dina Boluarte? ¿qué espera? que le pongan un coche bomba en su casa en la casa de sus familiares hay que tener cuidado escuché atentamente dos entrevistas deportivas se las comenté a César Reategui una entrevista a Pitín Segarra a quien he visto jugar desde los 60's yo veo fútbol desde el año 63 fútbol profesional no fútbol amateur solamente profesional en Huánuco era fútbol amateur y veía y transmitía mis partidos en el estadio solito ahí detrás del arco y vi otra entrevista a Lucho La Fuente que es chalaco de nacimiento pero que vive muchos años en la victoria y cuando el periodista le hace una pregunta sobre la selección peruana él le contesta y sobre Universitario y sobre Alianza Lima y le contesta a Lucho La Fuente le dice mira los equipos más grandes ahora no tienen los jugadores que hemos tenido nosotros yo he jugado con ellos no hay un Perico León un Pitín Segarra un Cubillas un Bailón un Armando Lara un Víctor Rostey un Manuel Mayorga etcétera no hay un José Fernández no hay un Roberto Challenge no hay un Lucho Cruzado no hay un Héctor Chumpitás ¿qué podemos hacer? le dice así como no hay jugadores de esa clase de ese nivel por eso es que nos está no estamos bien en el fútbol y le pregunta por Juan Reynoso y le dice me provoca risa y le dice nunca lo he visto jugar así nunca lo he visto jugar a Juan Reynoso y tiene razón y luego le agrega algo más antes había muy buenos periodistas deportivos y transmitía muy bien hoy hay muchos que gritan se pelean y se insultan entre ellos y eso lo vemos nosotros todos los días como se insultan de un canal a otro canal como se agreden entre periodistas a mí sé que a mí me critican pero yo no contesto a nadie pues que voy a contestar porque yo sé como se hace un programa de radio sé como se hace un programa de televisión sé como se escribe y César que ha pasado por muchas etapas como yo y ha hecho él a muchos periodistas yo recuerdo que llegaban a la redacción de expreso de extra y el flaco les daba las comisiones a los periodistas y si no las cumplían buena noche pues tenían que hacerse bien las comisiones en esas épocas nuestros jefes eran sumamente exigentes y les gustaba que se hiciera con clase y con calidad y le hice antes había muy buena policía ahora también la policía ha cambiado ya no tenemos quien nos cuide y es muy cierto entonces si eso opina un jugador de fútbol profesional como Lucho Lafuente o Víctor Pitín Segarra yo he visto jugar a todos ellos a toditos ellos me acuerdo hasta de sus goles y cuando entraba Camarines a cubrir Camarines comencé tirando líneas en el año 67 en el 66 tirando líneas dentro de los Camarines del estadio yo veía el estado atlético de los jugadores superhombres hoy en día pues tenemos unos jugadores demasiado débiles demasiado frágiles claro que ahora sí son los jugadores muy frágiles pero usted no podía pues chocar con Perico León no podía chocar con un Héctor Chumpitás con un José Fernández o con Walter Milera o con los hermanos Quijandría y me cansaría de nombrar a tantos jugadores que he visto jugar técnicos sabían poner el cuerpo cubrir la pelota y esa vez no habían pelotas como ahora que son de plástico de plástico no sé de qué material antes eran pelotas de cuero con blader y todo lo demás y con chimpunes ahora tienen unos chimpunes también este demasiado sofisticados para la época y también ¿saben qué? hay falta de dirigentes dirigentes de fútbol metidos en escándalos judiciales metidos en estafas en organizaciones hasta criminales entonces con ese tipo de gente ¿qué podemos hacer? no podemos hacer nada pues por eso es que ha venido el FBI y no es un insulto a la policía el mismo gobierno habrá permitido han tenido que permitir que venga el FBI al Perú para que les dé una clase magistral de cómo se investiga de cómo se hace inteligencia y contra inteligencia porque los coroneles y generales que hay ahora son pura chaquetita no más es igual que en algunos hospitales algunos médicos son pura chaquetita ayer veía en la televisión que cuatro médicos anestesistas que trabajaban en el hospital o que trabajan en el hospital del niño dobleteaban a la misma hora en otros hospitales y eso que marcan con tarjetas electrónicas se las saben todas ¿no? y ganaban doble sueldo estaban anestesiando a los pacientes en el hospital Guillermo Kering de la Fuente un insulto que las tengan ahí deben desaforarlas Guillermo Kering de la Fuente fue el primer director del hospital Edgardo Rebagliati Martins y saco la cara por él después han ido a otro hospital al Marino Molina que también ha sido un gran cirujano de tórax y cardiovascular especialista en los bypass ¿cómo es posible que en el seguro social no investiguen a los médicos que contratan a los anestesistas si son gente que está en otros hospitales trabajando ¿no? uno tiene que que averiguar si ese médico está en alguna institución para eso existen las páginas del internet así es que desde aquí mi saludo a los directores de todos los hospitales y tengan cuidado en contratar médicos porque ahora hay médicos que cuando están atendiendo al paciente están mirando su celular están chateando y así atienden al paciente yo me acuerdo de los buenos médicos con los que he trabajado en el Rebagliati las estrellas del hospital Rebagliati los fundadores del hospital Rebagliati hechos en el hospital Almenara porque todos hacían su residentado y su internado en el hospital Almenara el ex obrero y del obrero se fueron a trabajar al hospital del empleado y así nació el hospital central del empleado y luego hospital Edgardo Rebagliati Martins bien amigos entonces espero que el FBI le dé buenas clases magistrales a los amigos de la policía nacional y que estos no que estos hagan un buen trabajo y vean donde están los criminales los asesinos los delincuentes y donde están los prófugos porque para el FBI no hay prófugos los que están prófugos los políticos sinvergüenzas que se han ido del país supuestamente o están escondidos deberían ser ubicados por el FBI y que los traigan al Perú saludos a la señora Dina Boluarte buen viaje y que le vaya bien en Estados Unidos nosotros nos vamos ahora sí a escuchar el santo evangelio adelante con la mano de nuestro directo amigo Jesús Pardo Hidalgo adelante en el evangelio de este día martes escuchamos que el señor dijo supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado cuando este regresa del campo acaso le dirá ven pronto y siéntate a la mesa no le dirá más bien prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido y tú comerás y beberás después deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les mande digan somos simples servidores no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber la actitud del cristiano ha de ser siempre la humildad ella procede de tener clara conciencia del lugar la misión y el rol que ocupamos por eso quien sabe que ante Dios somos sus hijos que hemos recibido de él una tarea no pretenderá otra cosa más que la satisfacción del deber cumplido es muy importante lo que nos dice Jesús porque a veces podemos estar tentados en pretender que en vez de estar agradecidos con Dios sea él quien nos agradezca o nos recompense por lo bueno que somos o el bien que hacemos y cuando ello ocurre y no recibimos la pretendida recompensa nos enojamos y resentimos hacer el bien no puede entrar en las categorías del intercambio comercial porque es una expresión del amor a Dios y a los hermanos no podemos pretender recibir algo a cambio por hacer lo que tenemos que hacer porque en definitiva nuestra recompensa es el poder presentarnos ante Dios con la tranquilidad de haber intentado ser fieles a sus enseñanzas una meta que nos podemos proponer en este día es tener más gestos de servicio en la casa en el trabajo en la escuela somos simples servidores esa debería ser siempre la alegría que reconforte nuestro corazón porque el más grande en el reino de los cielos es el que se hace servidor de todos queremos ser señor servidores de verdad testigos de tu amor instrumentos de tu paz convencenos que por tener un padre de Dios somos hermanos su voluntad es que haya paz justicia y paz van de la mano queremos ser señor servidores de verdad testigos de tu amor instrumentos de tu paz y rezamos y rezamos juntos esta oración señor que en este día pueda crecer en el servicio sin esperar nada a cambio sabiendo que tú eres mi recompensa amén y que la bendición de Dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo los acompañe siempre Jesús resucitado queremos ser señor servidores de verdad testigos de tu amor instrumentos de tu paz la universidad de Huenco convoca el examen de admisión para escolares del quinto año de secundaria UDH somos una universidad licenciada por SUNED con docentes de alto nivel modernos laboratorios transporte gratuito y moderna infraestructura inscripciones presenciales en el Girón Hermilio Alizán 871 en Huenco y en Tingo María Girón Cajamarca 815 examen de admisión 26 de noviembre no termino que tan lejos quieres ir deja huellas imborrables comienza a vivir el futuro espera verte llegar el mundo gira a gran velocidad no te detengas hasta la meta alcanzar atrévete a soñar no te dejes vencer busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir no te dejes caer créeme no queda tiempo que perder naciste para triunfar en desarrollo tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso estudiando en la Universidad de Huánuco 14 carreras profesionales educación de calidad a tu alcance la器 tu alcance o no te dejes dejes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora les presento a la Magister Imelda Chiclote y Valerio Coordinadora Regional del Prevaed en la región Huánuco ella está viajando a diferentes provincias y distritos de la ciudad de Huánuco, de la región Huánuco. El día de ayer ha estado en Tingo María, en una institución educativa, Víctor Reyes Roca, en Luyando, capacitando a los padres de familia y también capacitando a los niños. ¿Por qué? Porque se nos viene el fenómeno del niño, que va a ser muy fuerte y afectará a las regiones del Perú, a todas las regiones. Entonces, hay que estar atento a las capacitaciones, a los simulacros donde capacitan a los niños, donde capacitan a los profesores y a los padres de familia. Aquí está el informe sobre la señora Magíster Imelda Chiclote y Valerio, coordinadora regional del PREBAET. ¿Qué tal amigos de Audiencia Pública? Estamos ahora en Tingo María y en la institución educativa Víctor Reyes en Luyando. Y aquí se lleva a cabo también, como ustedes pueden apreciar en sus pantallas, un simulacro importante sobre el fenómeno del niño. Una de las regiones que sufre mucho en estas épocas del año y ahora va a ser más fuerte, es la ciudad de Huánuco. El PREBAET, con su coordinadora, la doctora Imelda Chiclote y Valerio, está dando la capacitación en las instituciones educativas, acompañada del grupo de la Dirección Regional de Educación, la DRE de Huánuco, como también de especialistas de defensa civil. Todos ellos han hecho un conjunto de personas que, por ejemplo, van a una institución educativa y definitivamente ellos capacitan a los docentes, realizan las actividades con los alumnos. Podemos apreciar que están saliendo y se dirigen a otro ambiente. Están tratando de hacer toda la actividad y en esta zona tienen que hacerla en la calle porque justamente en esta zona no hay, como ustedes pueden apreciar, no hay un espacio más grande y están poniendo a buen recaudo a los estudiantes de la institución educativa Víctor Reyes en Lullando. Y también aquí están trabajando todos los especialistas que han llegado desde Huánuco a la ciudad de Tingo María. Ahora vamos a ver, se van a acercar hacia el interior del plantel y vamos a conocer sus instalaciones que también necesitan a los estudiantes que también necesitan de mucha ayuda y la sirena que los está acompañando tanto a ellos como a nosotros. Nos acompaña la sirena y aquí podemos ver que todos estamos ingresando al establecimiento de este centro educativo y están los profesores, están los especialistas que han venido para ver las instalaciones. Aquí vamos a escuchar lo que nos dicen. Miren ustedes, este lugar dicen está abierto, pero... está dando a conocer todos los problemas que tienen en esta zona y en Tingo María también han estado los especialistas de defensa civil, están coordinando a Defensa Civil la Dirección Regional de Educación de Huánuco y el programa PREVAED, ¿para qué?, para capacitar a los profesores, reunirse con los padres de familia ante el fenómeno del niño, que traerá lluvias, en algunas regiones habrá huaicos y en otros lugares pueden caerse las viviendas. Entonces ellos los están capacitando en todo este tipo de actividades, en este rubro de presuntos o posibles siniestros para que se puedan defender. Hay que agradecer que también los padres de familia y los profesores están brindando su apoyo para que se lleve a cabo esta capacitación que es sumamente importante. Ya grande, ahora vas a escuchar parte. Cuando evacúo, cuando evacúo, me pongo mi conchito y me protejo más, me pongo mi conchito y me protejo más. Cuando evacúo, cuando evacúo, me pongo mi conchito y me protejo más, me pongo mi conchito y me protejo más. Cuando evacúo, cuando evacúo, cuando evacúo, me pongo mi conchito y me siento más feliz, me siento más feliz, me siento más feliz, me siento más feliz. Durante la pandemia, el gobierno, estaba todavía el señor Vizcarra, dieron un decreto de urgencia de apoyo a los artistas. Y en Huánuco hubo un grupo que recibió el apoyo económico, etcétera, de los artistas. Creo que no les dieron a todos. Pero el Ministerio de Cultura hizo unos programas y yo logré obtener uno de esos programas que se han hecho, que se han difundido. Y hoy se los voy a presentar para que ustedes lo escuchen, conozcan quiénes fueron los fundadores de la banda de Huánuco. Porque en Huánuco no había banda de músicos, no había orquestas. Tiene una historia muy bonita Huánuco y cómo comienza a florecer desde aquellos años, desde el siglo pasado, la música huánuqueña. Es importante que todos conozcamos las raíces de nuestra música huánuqueña, de nuestros compositores, de la gente que durante muchos años se ha identificado con lo que es nuestro. Y este 30 de noviembre se celebra el Día de la Música Huánuqueña. Adelante que los escuchamos. A partir de estos momentos, Presentamos Huánuco, música, cultura y tradición para el Perú y el mundo. Un programa producido gracias al Ministerio de Cultura, a través del Decreto de Urgencia Número 027-2021 de Apoyo Económico para la Cultura. Gracias al Ministerio de Cultura, a través del Decreto de Urgencia Número 027-2021-MC, Presentamos la tercera edición del programa Huánuco, música, cultura y tradición para el Perú y el mundo. Queda con ustedes José Ramos, director de la banda musical exclusiva Loco Band de Huánuco, beneficiario del apoyo económico para el sector cultura. Hoy hablamos de la banda Los Pilcomosos, historia de la banda Los Pilcomosos de Huánuco. Según cuenta el profesor Víctor Edgardo Ávila Rodríguez, integrante también de la banda Los Pilcomosos, la banda musical Los Pilcomosos de Huánuco hizo historia en el siglo pasado. En los años 1949-50 se le conocía con el nombre de banda musical El Sol de Huánuco y estaba conformada por músicos entusiastas. Fue así que en 1965, por una invitación a la Municipalidad Provincial de Huánuco a la Feria Regional del Centro que se realizaba en Huancayo, Huánuco requería una banda representativa y es así cuando se forma la legendaria banda musical Los Pilcomosos de Huánuco. El lugar donde se realizaban los primeros ensayos fue la casa del profesor Pedro Ecoávil Arteta, en el girón 28 de julio frente al hoy Banco de la Nación. Por consenso de la mayoría de sus integrantes fue nombrado como director el profesor Nicolás Guillermo Miller Figueroa y como subdirector el profesor Ernesto Malqui Albino. Posteriormente dicha banda musical daría muchos lauros a esta tierra huánuqueña. La banda musical Los Pilcomosos de Huánuco estaba conformada por 24 músicos huanuqueños y huanuqueñistas que aportaron a la cultura musical huanuqueña. Fue así que en 1966 obtienen para Huánuco el premio nacional en la ciudad de Lima. Grabaciones de la banda musical Los Pilcomosos grabaron dos long plays de 33 revoluciones y un mini play de 45. Entre los que destacan el huayno cuando salí de mi tierra, de autoría que algunos adjudican a Mariano Ignacio Prado, militar y viajero. También se le atribuye la incorporación de algunas letras a David Machuca Chocano y la polca titulada Pilcomoso, de autoría del maestro José C. Ávila. Los integrantes de la época eran Carlos Míñez Figueroa Otra de las figuras de la banda Los Pilcomosos, Nicolás Guillermo Miller Figueroa. Biografía Nicolás Guillermo Miller Figueroa nació en la ciudad de Cerro de Pasco el 30 de noviembre de 1927. Sus padres fueron Nicolás Miller Barahona e Isabel Antonia Figueroa. Sus primeros maestros en la música fueron el maestro huanuqueño Joaquín Chávez Ortega y José C. Ávila. El instrumento que ejecutaba era el cornetín. De gran dote artístico, trabajó como docente en varios lugares como el Colegio San Juan Bautista de Guariaca, donde obtuvo varios reconocimientos, ya que fue el fundador de la primera banda de músicos de dicho colegio. Compuso la Marcha Regular San Juanito, dedicado al Santo Patrón de Guariaca. Llega a Huánuco e ingresa al elenco musical del Circo de los Hermanos Paz, llamado el Circo del Capitán Paz, y a falta de un payaso se convierte en uno, utilizando el nombre artístico de Chalupa, con el que le conocían sus amigos y familiares. Posteriormente se desempeñó como docente en la gran unidad escolar Leóncio Prado de Huánuco, como profesor de educación artística y banda de música. Formó la Orquesta Los Rítmicos y posteriormente es nombrado director de la legendaria banda musical Los Pilcomosos de Huánuco. El profesor Nicolás Guillermo Miller Figueroa falleció en Huánuco el 21 de octubre de 1997, a la edad de 70 años. Sus restos descansan en el cementerio general de Huánuco. Hablando de la banda Los Pilcomosos, queremos saludar a Víctor Flores Berrospito, maiquichuino de alma, corazón y vida, quien radica en Lima, ciudad capital, y añora con mucha nostalgia la tierra que lo vio nacer. A continuación, cuando salí de mi tierra, con la legendaria banda Los Pilcomosos de Huánuco. Desde el romántico Ambo, hasta el gallardo Ranao, del gravío 2 de mayo, hasta el rey Otingo María, eres precioso, huánuco general. ¡Gracias! 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 Juanco, música, cultura y tradición para el Perú y el mundo. ¡Gracias! 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 A los 100 años de su natalicio, Ernesto Maiki Albino, aquí su biografía. Ernesto Maliki Albino nació el 11 de noviembre del año 1921 en el distrito de Sillapata, provincia de 2 de Mayo. Sus padres fueron Tomás Maliki Masgo y Ambrosia Albino López. Estudió sus primeros años en su pueblo natal y luego en Rumboa La Unión, capital de la provincia de 2 de Mayo, para concluir sus estudios. Desde muy pequeño aprendió a realizar sus propias actividades del hogar, pero los retos de la vida le permitieron desarrollar habilidades para la música. Su afición era tan grande que aprendió a ejecutar guitarra, rondín, violín y quena, el mismo que fabricaba del árbol de Sausen. Las adversidades de la vida lo llevaron a la ciudad de Cerro de Pasco, conocida como la ciudad más alta del mundo, donde se convierte en obrero de mina. En estos años juveniles hizo amistad con importantes figuras del folclor. Por 50 soles compra su primer violín de fabricación alemana. Es así que empieza su carrera musical al compás de mulisas y guainos, después de largas jornadas en el socavón. Su segundo instrumento fue el clarinete, y para esta etapa de su vida ya era popular como músico en el ámbito minero, lo conocían como Goto Maliki. Integró la prestigiosa Orquesta Andamayo, posteriormente fue convocado para integrar la Orquesta de Salón Paredes. Ingresó a una academia de música particular de un maestro jaugino, y luego formó su orquesta de nombre Los Aborrecidos, obteniendo popularidad y fama, tras ganar el concurso a nivel departamental organizado por Radio Corporación. Luego realiza sus primeras grabaciones con el conjunto serreño Daniel Alcides Carrión, en 1955, entre los temas más solicitados de la época eran Guardiancito color ratón Ingrata Llanahuankina. No solo se dedicó a la música, sino también participó en la construcción del Hospital del Seguro Social de Guariaca, con la firma Flores y Costas. En el transcurrir de la vida, llega a la ciudad de la eterna primavera, Huánuco, donde se casó con Emilia Céspedes Flores y tuvo cuatro hijos, con los que suman once, con los de su compromiso anterior. Fue cobrador de arbitrios de la Municipalidad de Huánuco y auxiliar del Colegio Iyatupa, así como profesor de banda de dicho plantel. Estudió en la Escuela de Música, hoy Universidad Daniel Alomía Robles. Es invitado por el profesor Nicolás Miller a tocar en su orquesta, Los Rítmicos. Posteriormente integra la banda de músicos Los Pilcomosos de Huánuco, donde tocó el saxofón como subdirector musical. Con Los Pilcomosos ganó concursos a nivel regional y nacional y llevó canciones huanuqueñas al disco de vinilo. En la sexta edición del Día de la Canción Huánuqueña, se le rindió homenaje a este pilcomoso que hizo vibrar a multitudes con su música. El profesor Ernesto Mayquialvino fallece el 16 de noviembre del año 2006, a la edad de 85 años. Sus restos descansan en el Cementerio General de Tomayquichua. Huánuco, música, cultura y tradición para el Perú y el mundo. La Polca Pilcomoso con la banda musical Los Pilcomosos de Huánuco. Huánuco, señorías y hermosas. Saludos al pernecido del gallardo Pilcomoso. Huánuco, música, cultura y tradición para el Perú y el mundo. La Polca Pilcomosos de Huánuco. Huánuco, música, cultura y tradición para el Perú y el mundo. Huánuco, música, cultura y tradición para el Perú y el mundo. Huánuco, música, cultura y tradición para el Perú y el mundo. Huánuco, música, cultura y tradición para el Perú y el mundo. Nos despedimos, Dios mediante, hasta mañana a las 2 de la tarde. Buen provecho, permiso, hasta entonces. Gracias por ver el video.